Oportunidad de crecimiento. Oportunidad para crecimiento. Oportunidades para crecimiento. Oportunidad para crecimiento. Apacos nace fruto de la necesidad de los productores de invernadero que había en la región de comercialización, de unirse para comercializar sus propios productos, de unirse para conseguir como asociado, conseguir recursos a través de la asociación. Que por sí solo, como individual, no le era fácil, no podían conseguirlo. Eso inició, tuvimos nos reunido la gente de aquí, de San José de las Matas, los ingenieros, la gente profesionales que se han ido a las ciudades como a Santo Domingo, a Santiago. Entonces una reunión de amigos, una cena amistosa, hablamos qué podemos hacer por la sierra, pues vamos a las Matas que la sierra. Entonces por esta vía, pues nos asociamos, conseguimos, nos legalizamos como asociación y presentamos proyectos a diferentes instituciones. Conseguimos la ayuda y el asesoramiento del plan Sierra. Entonces en los invernaderos no estamos explorando los campos para, explotándolo para los árboles, sino que con el invernadero producimos campos cerrados, ambiente controlado, y podemos vender fuera. En ese turismo que se apacó, se crea con el propósito de proteger el medio ambiente y también producir dinero y también comida. El desarrollo del turismo ecológico y del turismo agrícola es una actividad que ha venido creciendo en la zona de la sierra, donde está el área de influencia de Apacos, donde trabaja Apacos. En el caso de San José de las Matas, hay que tomar en cuenta otro elemento, que es el elemento de la protección de los recursos naturales. Oportunidad de crecimiento. Oportunidad para el crecimiento. Oportunidad para crecimiento. Paso 2